Un rayo partió con gran resplandor En la tempestad, revente razón, de libertad Hecha realidad, tan fuerte es que hoyo en tu corazón Un grito final La calle te espera Una noche más Sacude tu puño Al heavy metal Al heavy metal Al heavy metal Una cicatriz Y no ha de tu piel Tiempos de vencer Tú dictas tu ley Tú sabes quién ser No podrás caer Mantente de pie Ya sabes qué hacer Vive el poder La calle te espera Una noche más Sacude tu puño Al heavy metal Al heavy metal Te pedo Tordas la espalda Sí La calle te espera Muy bien Llega ¡Sos Tordas la espalda! ¡Combie!